Felices fiestas a todos, que os lo paséis muy bien estos días. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Cuidado con las ofertas, miradlo todo bien en el supermercado, la sidra, el turrón, el salmón, que todo eso, los precios varían en estas fechas. Un mensaje de paz y amor y el plus para el salón. ¡Feliz Navidad! ¡El venado! ¡El venado! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año! ¡Que comáis muchos turrones, muchos bebés, de todo, hasta el agua podéis beber! Este testimonio de eterna humildad, que llevéis cuidado con el colesterol, con los triglicéridos, que todas estas cosas ahora suben. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz noche buena! ¡Y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y más, y mucho más! ¡Tengan tu que decir! ¡Vaya canción más ridícula!